La vida me condujo al país de mis fantasías de mi primera infancia. Ya saben que a eso que algunos llaman casualidad, yo le digo destino. 11 hongos de portomero que vamos a utilizar. En el caso de País Vasco, esto usaba hongos de pino. Esta cantidad es mucho ajo, pero revuelto de hongos es muy importante, es aroma de ajo. Primero así, aplastar un poco. Ustedes ya saben que una clase de Onokichi que ya tomaron, que esta cuando está tocando oxígeno, que aroma de ajo sale más fuerte. Entonces yo a propósito aplasté, este momento está dentro del interno de ajo, está tocando oxígeno. Entonces cada vez más aroma de ajo.